Relacionar tasa de IVA con cuenta contable. Versión 6.7. Para establecer la relación entre una tasa de IVA y una cuenta contable, es necesario en primer lugar identificar dentro de la sección parámetros del módulo administrador la opción tasas de IVA. Si presionamos sobre esta opción, se desplegará la ventana tasas de IVA donde es necesario identificar la tasa con la que se desea operar. Una vez posicionado sobre esta tasa, se deberá presionar el botón modificar ubicado en la sección inferior de esta ventana. Se desplegará a continuación la ventana tasa de IVA donde deberemos presionar sobre el botón cuentas contables. Una vez dentro de la ventana identificadores, se deberá seleccionar en primer lugar el ejercicio donde se desea establecer esta relación. Para efectuar esta relación, es necesario presionar botón derecho dentro de la región central de la ventana identificadores y seleccionar la opción Nuevo. Se desplegará la ventana identificador donde se deberá seleccionar la cuenta contable que se relacionará con la tasa previamente seleccionada. Vale destacar que el sistema prevé la asignación de más de una cuenta al mismo identificador, a través del campo porcentaje. La condición que debe satisfacer la utilización de este recurso es que la sumatoria de los porcentajes sea equivalente al 100%. En este caso, relacionaremos la tasa de IVA a una sola cuenta contable por lo tanto la tasa de aplicación será el 100%. Presionando en Aceptar establecemos la relación tasa de IVA-cuenta contable. Gracias. 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 Gracias.